Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos, aquí estamos molestándote como siempre. Y me encantó el tema del día de hoy que tiene que ver con las luces de giro para adelantarnos y todo eso que tanto lío nos hacemos y hay tantas dudas y confusiones al respecto. Sí, sobre todo aprovechando que vamos a estar en ruta en breve, vamos a tener las rutas llenas de gente que se va de vacaciones, que se va por las fiestas, va y viene. Uno de los temas por ahí más importantes en relación a las luces de giro es este uso que tenemos habitualmente que se llaman códigos, los códigos de ruta. Entonces uno sale, tiene un camión adelante y ve que el camión le prende la luz de giro a la izquierda y hay muchos que dicen, bueno, si te prende la luz de giro a la izquierda es para que lo sobrepases porque no viene nadie, otros dicen lo contrario. Bueno, lo cierto es que las luces de giro solamente, solamente están para indicar lo que vamos a hacer con nuestro vehículo. Es decir, que si la luz está prendida hacia la izquierda, estamos indicando que nos vamos a mover hacia la izquierda. Lo mismo hacia la derecha. Parece muy obvio, pero lo cierto es que hay todo un mito, esto que decía antes, el código que se utiliza en la ruta. Y me parece interesante mencionarlo sobre todo porque en nuestros países limítrofes hay muchos que hacen exactamente lo opuesto. Entonces en Argentina yo tengo un camión adelante y me encienden las luces de giro y la mayoría de la gente cree que me está dando el paso. Me está diciendo, pasa que no pasa nada, yo desde acá arriba veo más, entonces te estoy advirtiendo, pasa que no pasa nada. En Brasil, por ejemplo, se hace el opuesto. Entonces, para terminar con esa duda, lo que vamos a aconsejar es que siempre respetemos lo que dice la normativa, que al final del día es lo que nos va a salvar, digamos, entre comillas, en caso de que tengamos un siniestro. Y este relaciono con hacer exactamente lo que dice la ley, que es si prenden la luz hacia la izquierda, me está indicando que ese vehículo se va a mover a la izquierda. Lo mismo si es hacia la derecha. Dejemos de lado los códigos para que otros no decidan por nosotros lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces bien primero que no venga nadie y ahí sí hacemos el sobrepaso. Dejamos totalmente en claro, Karina, que no tenemos que avisarle a nadie si se puede pasar o no. Exactamente. Qué tarea complicada. Nunca lo podría haber dicho mejor. Claro, pero a veces... ¿Cómo hacemos para avisarle? Cada uno entiende de diferentes formas. Ponés la derecha, ponés la izquierda, las luces. De verdad que hay un lío terrible y cada uno lo entiende a su manera. Exacto. Y hay mucho de esto que decíamos del código de ruta, ¿no? Bueno, esto se asemeja, digamos, al ejemplo de los padres que enseñan a manejar a sus hijos. Y uno me dice, bueno, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, son otras épocas. Antiguamente había menos autos, había menos peligros en el tránsito, había menos ansiedad, si se quiere, y no teníamos ni una cuarta parte de los problemas que hay hoy en día. Entonces, los tiempos cambiaron y está bueno que empecemos a utilizar las normas como están escritas, ¿no? Y dejar de llevarnos por códigos y estas cosas que si llegan a llevarnos a una confusión, lo cierto es que la mayoría de las veces termina en un problema muy grave. Cari, en este caso, y hablando de si se puede pasar o no, si los códigos existen o no, y esto que marcaba Vicky, muchos te dicen que el camionero es el que te termina avisando eso, poniendo el guiño al lado contrario, y que uno le tiene que agradecer con la baliza cuando lo pasa el camionero. Descartamos totalmente eso. Por más yo lo vi, ¿eh? No quiero decir, no quiero hacer la contra ahora, pero pasó. A ver, sí, son, por eso decimos, son códigos de ruta, y los camioneros que nos están escuchando van a decir, ah, esta chica no sabe de nada, esto es así. El tema es que... La bocina, ¿viste? Claro, bueno, la bocina. Cada cosa está para algo, ¿no? Entonces, si empezamos a modificar esto, cuando hay mucho tránsito, cuando hay mucha gente, que es lo que suele pasar en las vacaciones, algo que termina siendo un gesto de amabilidad puede llegar a confundir a otros. Entonces, lo más importante es que nosotros utilicemos nuestros sentidos, que estemos alerta al 100%, que tengamos todos nuestros sentidos bien, no tomar alcohol, todas las cosas que ya sabemos, estar bien descansados, para que nuestros sentidos no nos fallen. Y, por supuesto, tener siempre el conocimiento, ¿no?, de estas pequeñas cositas, sobre todo porque si alguien tiene en su cultura un código distinto, el lío es tremendo. Claro. Y no sabemos quién está del otro lado del auto, digamos. Bueno, yo me voy a quedar con eso, o sea, las luces, las balizas, cada señal que nosotros hacemos con nuestro auto es para avisar lo que hace nuestro auto, no para avisarle al resto. Exactamente. Sí. Quedó clarísimo. Sí, 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 al igual. La gran enseñanza del día de hoy, Cari, te mandamos un beso enorme. Beso para ustedes, gracias.